De deporte, ok, muy bien Pero yo solo hablo un poco de español Pero yo te entiendo Tú eres muy majo Muy sabático A ver, ¿cómo te llamas? Me llamo Uy Yo me llamo José José, muy fácil ¿Tú de dónde eres? Yo soy de aquí, de Hanoi ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo 23 años Muy bien ¿Qué estudias? Yo estudio hotelería Hostelería Hostelería Turismo Turismo, muy bien Yo trabajo en el hotel ¿El hotel? Sí, como recepcionista ¿Recepcionista? Muy bien, muy bien Y me encantan los idiomas Muy bien, muy bien ¿Eso? ¿Estudiar recesión de hotel? No, para recepcionar Sí ¿Y te gusta el turismo? Sí Tienes que trabajar, ahorrar y viajar El viajar es muy bueno para la mente Para la mente Claro Las personas que viajan abren la mente Abre la mente, sí, sí Yo me gusta viajar a España Lo harás Eres joven Cuando termines los estudios Y ahorres dinero Sí Viajarás A España Esto es muy bonito Muy bonito Mira ¿Qué color es ese? El color ¿Qué color tiene la luz? La puente ¿El puente? ¿Qué color tiene la luz? La puente La puente no El puente El El puente El puente Luz roja Luz roja 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 Ok No rojo Sí, similar Luz rojo Pero como estás hablando En España Tiene muchos verbos Por ejemplo El puente Tiene luz roja Roja Sí, sí, sí Tú tienes ¿Qué? No rojo No rojo No rojo